Gracias por ver el video. Bueno, dos preparats. Ah, cámara robada, súper barats, acción. Ahora que vuelvo a tomar una acción. Al salón de la casa veiem a la mare ocupada en la neteja d'un moble. La filla pregunta al pare si pot ajudar a fer els deures. Pará, pará. ¿Me metes a fer els deures? No, no, por sota. Si és el soleil de la porta, que és tanqueixut, la filla, una noia jove. La noia, bastant esvelada, se apropa la mare i diu. Vale, vale, saps què? Que filla, filla, que moro. Que moro. Sí, que moro. Ai, Déu meu, ai, filla meva, que has mort. Un metge, he de trucar al metge. La mare, mora, esvelada, hagas pel telèfon i marcat el número del metge. Cuarenta y cuatro, setenta y set, vuit, vinticet. Doctor, és el doctor Miracló. S'usplau, vinguiu rapid, la meva filla. S'està morir. S'hibergau, no, s'acarrez el gat escaldar. Número, zero, zero. S'usplau, vinguiu rapid. Al instancar, truquen a la porta i surta el doctor. Paseo, paseo, doctor. A veure, senyora, és aquí a la maca milla. Sí, sí, i s'està morir. S'usplau, vinguiu. El doctor escoltar la noia, esposa morse dio sin colpó de l'idea. Senyora, la ciència ja no pot fer-hi res. Millor, trucar al capellà. Ai, Déu meu, ai. Ai, fia meva, que ets mort. Un capellà, un capellà. El metge es retira, la mare em fa el celèfon i truca al capellà. La feia d'agafar. Estres, la feia d'agafar. José. Xixi. Xixi, digueu. Vingueu de presa, la meva filla es mort. Vaja, home, ja m'han fet més bé la mitjada. On diu que és? Al carrer del Gart Escoltar. Només ho sé, ho sé, com s'usplau, vingueu volant. Allí estàs, l'unca el capellà. Passeu, passeu, José. Allí estàs, l'unca el capellà. 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 Senyor director, senyor director, és que escolteu-me. De jove, fa de jove, no veieu que estigui enfeinat? Senyor director, senyor director, la càmera està descarregada, no hi ha pel·lícula. Oh, no! Allí estàs, l'unca el capellà, no hi ha pel·lícula, no hi ha pel·lícula. Quan contesta, despedir, estàs, l'unca el capellà. Quan contesta, no vols, has contestat. A veure, és que és l'unca el capellà. No, 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 no. El passa? El passa? El passa? El passa? Quarta escena? Porta, ja, la brava es remunti. Previnguts! Vols, primera escena. Acció! Mare, ¿sabes qué? ¿Qué, filla, qué? Que moro. Que moro? Sí, sí, moro, ya moro. ¡Ay, déu meu! ¡Ay, filla meva! ¡Que mora! Un metge. Cuatro, cuatro, siete, ocho. Un metge. El marello. El marello. ¡Prou, prou! ¡Això es...! ¡Para, no! ¡Para, no! ¡Avui no es el día! ¡Que he hecho la sustituta! Maquillacha, vestuari, decoración. Previnguts! Boat! Segona escena. Acció. Passeu, passeu, doctor. Senyora, és aquesta la vostra filla? Sí, sí, és fort. Señora, la ciencia ya no puede hacer nada más, mejor truqueo al capallá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi hija, mi hija pobreta! ¡Un capallá, un capallá! ¿Mosel? Sí, sí, digueu. Vengueu a recoger mi hija, que es muerta. ¡Vaya, hombre, te va a hacer mal bien la misiada! ¿O nío que es? El carrer del bar de escala número 00. ¡Vengueu volán! ¡Va a ser casi un musén! ¿Es aquí? Sí, sí, es muy... ¡Tres que escala y pasa! A ver, rellicción, señora, rellicción. No, no es... No son res. Tú ya puedes avisar a la funeraria. ¡Escolte, ¿es la funeraria? Sí, sí. ¡Vengueu a recoger mi hija, que es muy muerta! ¡Pase, pase! ¡Escolte, señora, aquí estáis la de culpar! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, es ben muerta! Señora, nosotras no son... Nosotras no son res. ¡Ay, maravilla! ¡Agafa, eh, bebé! ¡Blo, blo! ¡San yo directo, san yo directo! ¡Mesca! ¡Escolte, mamá! ¡Deixa, mamá! ¡Deixa, mamá! ¡No, yo que estic en feina! ¡Se ha de actuar a más gracia! ¡A más aire! ¡No se abandonan! ¡Petí, bruto! ¡Caquillacha! ¡Caquillacha! ¡Escolari! ¡Recuración! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya has probado! ¡No has probado! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Prenvenido! ¡Buenas! ¡Casera a escena! ¡Mare! ¿Sabes qué? ¿Qué, filla? ¿Qué? ¡Que moro! ¡Que moro! ¡Que mora! ¡Sí, sí! ¡Moro! ¡Ay, déu, mero! ¡Ay, filla! ¡Mero! ¡Prou, prou! ¡Això es un desastre! ¡Això es una tragédia! ¡Repetíu-lo todo! Maquillancia, vestuario, depuración... ¡Pravingut! ¡Bots! ¡Cuarta escena! ¡Acción! ¡Mare! ¿Sabes qué? ¡Qué, filla! ¿Qué? ¡Que moro! ¡Que mora! ¡Que moro! ¡Que moro! ¡Ay, déu, mero! ¡Prou, prou! ¡Señor director, señor director! ¡La cámara está descarregada! ¡Mira película! ¡Oh, no! ¡Per avui ho deixem! ¡No se'n sortirem! ¡Aplausos! 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 Gracias.